Todo sale por aquí, yo soy el Pedro Morel Donde canta el dragón, el teléfono y la sirena Los amaritos secos, el teléfono y el teléfono ¡Eso claro! ¿Dónde estamos, compañeros de la noche? ¡Dónde estamos, compañeros! ¡Con la carrucata! ¡Esto es una paqueta! ¡Con la carrucata! ¡Todo vengo con un chido! ¡Con la carrucata! ¡Vamos, mi bolsito! ¡Te llevaré al decimo pinto! ¡Te llevaré y pararé! ¡Al igual, mi bolsito! ¡Te llevaré al decimo pinto! ¡Te llevaré y pararé! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Esto es una cama! ¡A vos atiras los brazos! ¡Y si no con la ventana! ¡Dices que esta casa hervirá! ¡Tú vengas! ¡Estoy contento! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! ¡Cubia loca! de azar, la cumbia barbella que va a pesar con las estrellas. Prende la vela que la cuchamba, mire cantela. Prende la vela que la cuchamba, mire cantela. ¡Jupa, jupa, 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 jupa! ¡Jupa, jupa, jupa, jupa! ¡Lle, ole, ole, ole! ¡Lle, ole, ole, ole! ¡Pengibana, milagrita, de limón se me aparece! ¡Pengibana, milagrita, de limón se me aparece! ¡Gracias!